Hola, pues ahora sí me quedé verdaderamente con cara de Juat. Nos invitaron los de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la CDNX, a que conociéramos su C5. El C5 es el centro donde están todas las cámaras, donde se manda todo tipo de servicio para aquí, para la gran urbe. Están formados por 4C2, que son los que informan todo. Aquí tienen una fotografía de lo que es ese cuarto de máquinas, donde están todas las cámaras, que todo el tiempo están 24 horas, 7 horas al día, los 365 días del año, y la van volteando para que puedan ir viendo. Fíjense en esto. Ahora, ya que vieron esto, estos están ligados a unas cámaras de televisión que están por toda la ciudad. Aquí les muestro una de ellas. Aquí tienen ustedes una de las cámaras que está cuidando la ciudad, que van al monitor del C5. Aquí podrán ver ustedes hasta arriba la cámara. Esa que está en la bolita, esa es la cámara que alcanza a ver, y la están girando normalmente los operadores. Esta parte tiene un botón, que ven ustedes ahí. Algunas no tienen, pero eso no quiere decir que las cámaras no sirvan. Este, por ejemplo, es el 2624, que tiene su botón de emergencia, y es la emergencia al 066, Ciudad Segura. Esto es importante. El tiempo en que responden aquí los del 2624, ya aprobado, es de 4 segundos. De inmediato lo hacen y le mandan a ustedes la necesidad. Es importante que ubique en su casa dónde están estas, y además que anote el número y en qué dirección está. Este en particular, van a ver, está en la calle de Colima, en la esquina con Avenida Veracruz, aquí en la Condesa. Y ahora, lo mejor para todos nosotros los chilangos, es que hay una aplicación. Esta aplicación la pueden ver aquí. Es esta aplicación. A ver si ahí se ve más claro. Ahí está. Esta aplicación se llama 066CDNX. La baja usted de su App Store o de la tienda, y tiene plataforma para iOS, así como para Android. La abre usted, le tiene un montón de datos, y aparece esta página. Esta página es importantísima porque es oprima en caso de emergencia. Aquí oprime usted, y además lo mejor de todo es que tiene una llamada silenciosa. Es decir, sin que se den cuenta si le está pasando a algún asaltante, o lo quieren secuestrar, o lo están robando, cualquier, ya sabe, emergencia que usted tenga. Inclusive, para poder llamar ambulancias o helicópteros, o tiene usted algún problema de salud, tiene una parte que se llama llamada silenciosa. Esa llamada silenciosa, permite que la gente de inmediato venga, porque aquí abajo tiene un mapita. Ese mapita que están ustedes viendo ahí, es el lugar en que me encuentro yo ahorita, que es Veracruz 77, y lo marca y dice aquí, la fonda de Frida, que es donde estoy ahorita. Entonces, aquí en este lugar llegan de inmediato cuando usted lo solicita. Esto es importantísimo para nosotros, porque ya tiene sus datos, sabe quién es usted, y además está protegido para cualquier robo de identidad. Así es que verdaderamente valió la pena esta visita que nos llevaron, y les recomiendo enormemente que de aquí en adelante tengan sus aplicaciones. Yo tengo las tres aquí en México, que son la de 066 CDMX, la otra que es PGJ CDMX, como les había dicho, por si hay algún robo de un vehículo, o ven un coche que cometió un ilícito, o cuando ustedes compran un coche también, que quieren saber si ese carro no está boletinado, ahí les aparece. Y luego tiene el otro que es Mi Policía, que se llama Mi Policía Nada Más, y es la que aplica. Son estas. Son unas aplicaciones estupendas y verdaderamente nuestras autoridades en seguridad pública y en procuración de justicia se han cibernetizado y bien modernizado. Vale la pena estas apps. Muchas gracias. Ah, recuerdo, si les gustó esta, denle like y suscríbanse al canal. Gracias.